Yo, yo, yeah Traficamos frases en el equipaje El underground significa mi lenguaje La gente no señala porque hacemos rap Yo lo señalo porque vive en su vida normal Vivo el underground mientras me encuentro en ataque Y en el pensamiento yo te digo foe Traficamos buen mensaje La base ha formado parte de mi contenido Has querido sin poder Has querido volver a nacer En el intento no ganas poder La gente se basa en el interés Traficamos underground attack Mientras en nuestra escritura tú nos pides tag El tráfico tóntrico simplifico el principio de tu fin Mi vida no se aferra a una tonta guerra 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow Más perro, aquí no hay censura La rima es como la calle Dura y dura 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow Más perro, aquí no hay censura La rima es como la calle Dura y dura Dijo a Sirans 1 Que no se borren los colores y el escudo Que corre por mi sangre Represento para el enjambre M's con hambre de dar calambre Y los F's siempre respetan a los jefes M's de mex, aunque me presumas de tu lex Vengo en full effects, full effects Que pues, satisfecho Escupiendo chacal de hecho Habladores me echo Delicho a hecho Hay mucho trecho Movemos talento Si se trata de rap En halló le entro Siempre fiel, siempre real Nunca invento Ni miento Saludos para el movimiento Ya se la saben 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow Más perro, aquí no hay censura La rima es como la calle Dura y dura 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow Más perro, aquí no hay censura La rima es como la calle Dura y dura Oportuno West Tráfico del flow por túneles Tú no lo sabes En el underground Si eres falso aquí no cabes Del contrabando subterráneo No me exento A falta de dinero Hay sobra de talento En tu final yo soy el punto Si de batalla es el asunto Su rap es un estanto Que solo rima en el acento UG Attack para el mixtape Detel Sirax Daft El robot y la Ucarrex Frases de calidad Fabricamos los tres No importa la cantidad Sino la mercancía Esto es real ¿De qué sirve tu fantasía? Para comprar mi producto No alcanza con tu alcancía Esto se mueve por las calles Como un delincuente en fuga Veo que mueven sus cabezas Cuando mi ritmo les pega Si empiezo a brillar Tu pequeña luz se apaga Nuestro destino es triunfar No importa lo que haga 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow Más perro, aquí no hay censura La rima es como la calle dura y dura 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow Más perro, aquí no hay censura La rima es como la calle dura y dura 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow Más perro, aquí no hay censura La rima es como la calle dura y dura 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow Más perro, aquí no hay censura La rima es como la calle dura y dura Robot Producción, Pucarrex Espasote Records, en la instrumental UG Attack, 2-0-10 Día 2-0-1-0 Sigue el tráfico del flow